Este sábado 3 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, se realizará el acto de perdón de las FARC con los familiares de los 11 diputados. El evento hace parte de un compromiso de la insurgencia con las víctimas del conflicto armado, tal como está inscrito en el nuevo acuerdo de paz. Como antesala, este histórico suceso, John Jairo Hoyos, hijo del diputado Jairo Javier Hoyos, comenzó hoy una vigilia en la plazoleta de San Francisco por el perdón y en favor de la paz. Estamos preparándonos, no solo física, sino mental y espiritualmente, para el acto del próximo sábado a las 4 de la tarde en la iglesia de San Francisco, el acto de perdón entre las FARC y los familiares de los diputados asesinados. Esta buena noticia para la paz y la reconciliación de los colombianos contrasta con el aplazamiento para el 10 de enero del 2017 del inicio formal de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN. La razón es la solicitud hecha por esta organización a los delegados del Gobierno para adelantar consultas internas que fortalecerán la unidad frente al proceso de paz.